Oh, 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 oh Afuera me pueden romper el corazón mil veces Rechazarme por mis sueños, mis locuras, mis placeres Pero si te tengo a ti, lo tengo todo Afuera están las guerras, la ambición y el egoísmo Querrán que mi alma pierda la esperanza y altruismo Pero si te tengo a ti, lo tengo todo Tu amor perfecto es sublime como un amanecer Puedo derrumbarme de algún modo Pero si te tengo a ti, lo tengo todo Afuera pierdo las batallas más insignificantes Siento un miedo absurdo a punto de petrificarme Pero si te tengo a ti, lo tengo todo No tengo dudas, tu mirada es la del ser supremo Me alientas y sostienes cuando no encuentro consuelo Si te tengo a ti, lo tengo todo Tu amor perfecto es sublime como un amanecer Puedo derrumbarme de algún modo Pero si te tengo a ti, lo tengo todo Tu amor perfecto es sublime como un amanecer Puedo derrumbarme de algún modo Pero si te tengo a ti, lo tengo todo 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 Lo tengo todo